Vamos a ver, así es amigos, aquí vamos para la iglesia, mire coquitos, aquí vamos para la iglesia De la casa como así va a llegar, pero ya va a tener el grande No, pero yo digo así de alto, ya no crece más No, yo le digo lo más Ajá, pero lo que le digo que el anjertado, ¿cómo se llama ese? El amarito Sí, crece, esos crecen, pero va a ser, pero le va a costar Si no te voy a decir, en dos, tres años va a estar agonitísimo, ¿no? Va a estar chaparrito, pero conforme el tiempo sí crece Sí Sí Sí, como dicen verdad, también nos sirve de que hacemos un poco de ejercicio Sí Licha 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 Bueno, entonces ahorita vamos rumbo la iglesia Sí Sí, está cerquita Está cerquita Está cerquita Sí No 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 Están bien nublados Es como un callejóncito Corto Aquí se va para la colonia Hay tamarindos Es de palo que todo el tiempo tiene No Sí, pues un poco Aquí los patos vienen a recoger Tienen dos o tres tamarindos Sí, no es allá Cuando es fecha de tamarindos Caen ustedes y venimos Ahí vienen a traer Hasta yo a veces recojo Unos mis cinco para comer Ahí sí que los pueden levantar uno Ahora lo que está adentro El terreno De este Ah, sí Ah, sí Ah, qué tiene Están entre la hoja Ahí le vi un rojo Ah, sí El de la casa es de este palo, ¿verdad? Sí, bueno Pues yo no creo que tienes de palo Yo no creo que tienes de palo Lo que le digo yo Que el vástago que llevamos es de ese palo Por eso es que ya está Ya estaba dando Vemos que como es el vástago de sazón Ajá También ahí pues no lo No lo regalaron Sí, no lo regalaron Lo pedimos y Como dicen, pedimos es malo Sí Cuando una pinta La persona pues Ya hay el padrán que le venden No lo regalamos Sí Viera antes yo como venía aquí, ve Ah, sí Yo no Ya se queda una fruta Sí, una fruta Ah Una fruta grande Aquí ve Bien rica Yo antes venía aquí, mire Aquí ve Venía Como aquí Antes como habían Dejaban Este Cinco tirados Yo los venía a recoger Ah, sí Así Así Como de ese tamaño Va a empezar a dar de la casa Más chiquito Sí Lo que pasa es que cuesta que crezcan Sí, que cuesta que crezcan Que crezcan, que empiezan a nadar Sí, que empiezan a nadar Sí, que empiezan a nadar Sí Sí Es que empiezan a nadar Sí Sí Bien, vamos a entrar a la iglesia Bueno amigos, así es como nosotros pues ya vamos rumbo de la iglesia hacia la casa. Ahí va Francisco, adelántate papa. Entonces pues, hay otra calle verdad para irnos a la iglesia, pero para allá mijo. Pero acá pues nos queda más cerca, mijo. Entonces pues aquí vamos ya rumbo de regreso a la casa. Y bueno pues, en una bonita tarde verdad, miren como se encuentra aquí la tardecita, muy bonita por cierto. Y acá pues, acá va Magalí también conmigo. Aquí vamos ve, ya fuimos a la iglesia, vamos a cantar, fuimos a orar, fuimos a alabar a Dios. Y acá pues vamos de regreso hacia la casita, verdad. Entonces ahí va Chico con su biblia. ¿Ya tu biblia mijo? Mira para acá pues. Ahí va Chico con su biblia. Sí le pedimos una oración para, hayan la casa, verdad. Siempre es bueno que Dios esté en nuestros hogares. Y hay que pedirle a Dios por todo lo que Él nos ha regalado, verdad. Y ha sido una gran bendición. Y bueno pues aquí vamos a seguir nosotros caminando. Bueno, entonces aquí seguimos caminando hacia la casa. Y al parecer pues nos quiere llover, va Chico. Miren este hermoso paisaje, este es el camino de la iglesia. Pues acá cortamos un poco, verdad, porque a veces pues ahí y vamos, hay personas de que siempre platican. Bueno, entonces por acá, como les decía, aquí seguimos caminando en esta bonita calle. Miren cómo se hace cuando llueve. Ahorita no ha llovido. Pero sí, ajá, entonces todas estas calles se llenan así como está esa pocita de loba, Chico. Se hacen bien lodosas. Y bueno, pues parece que va a llover. Pero gracias a Dios vamos a llegar a la casa antes de la lluvia. Eso es lo bueno, que no nos vamos a mojar. Ya venimos cerca de la casa. Ya llegamos, decí vos. Ya me voy corriendo, ese chico. ¿Ya está cerca, va Chico? Ya vamos, aquí vamos caminando. Pase mamá. Ahí va Maguita, miren, ahí va Maguita, ¿eh? Ella camina sola, nomás de que a mí me gusta agarrarle la manita. Porque a veces vienen motos, vienen bicicletas. Y ella pues cuando uno le dice que se haga a un lado, pues no se hace, ¿verdad? Pero, pase mamá. Pero ella sí camina sola. Pues sí. Luego voltea a ver para atrás, mira. Bueno. Bueno, aquí vamos a la casita, vamos a llegar. Que Dios me los bendiga amigos. Esperamos de que les guste este video. Y nos vemos en un próximo video. Y nosotros pues gracias a Dios ya llegando a casa. Bendiciones para cada uno y que Dios me los cuide. Adiós amigos.